Muy buenas tardes amigos de Informa 24 y un saludo a todas las personas que vean este vídeo. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 2 de diciembre del 2023. A estas alturas creo que la mayoría de los mexicanos ya saben las tonterías que ha estado cometiendo Samuel García en el estado de Nuevo León, junto con el PRIAN, eso también hay que señalar. Y una de las personas que no se podía quedar callada, pues es Fernández Noroña, el cual desde muy temprano hizo una videocharla para hablar al respecto y sobre todo para burlarse de Samuel García. Ya quedó claro que la única manera de que Xochitl Galvez gane es que le quiten de enfrente a sus rivales. Primero le quitaron de encima a Beatriz Paredes, ahora le quitan del camino a Samuel García. El pequeño problema es que no pueden hacer lo mismo con Claudia Sheinbaum, están derrotados. Eso es lo que señala el diputado Fernández Noroña, pero que aparte acompaña estas declaraciones junto con un vídeo con dedicatoria a Samuel García. Venimos a dormir con la noticia de que Samuel García había dejado a su interino, de que había regresado por unos días al cargo de gobernador del estado de Nuevo León y que había determinado quién quedaba en su lugar. Había un litigio porque el Congreso de Nuevo León, si son seis meses de licencia, el Congreso de Nuevo León tiene el derecho, la facultad de determinar al interinato. Pues nos fuimos a dormir todos con un pleitazo ahí, la policía tomando el Palacio de Gobierno, el Congreso había determinado a una persona, Samuel García había determinado a otra. Regresó al gobierno de Nuevo León en una maniobra que pretendía plantear que eran menos de seis meses, pero eso no podía porque él tiene que retirarse mínimo seis meses antes de la elección para poder aspirar a la candidatura presidencial. Es un requisito constitucional. Pues en lo que dormíamos, los medios, todos, nadie da cuenta los medios escritos del tema, decidió regresar al gobierno del estado y con ello cancela la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la república por Movimiento Ciudadano. Es un hecho muy importante porque en el encontronazo que había entre el PRIAN, el Frente Huango de Derecha que quería obligar a Movimiento Ciudadano a que lo apoyara, de hecho, Alvaro, que en algún momento, Enrique Alvaro, gobernador Jalisco, que en algún momento aspiró a la candidatura presidencial, salió a declarar que habría que unirse a Xochitl. Yo no sé si mantendría a su punto de vista después de la desastrosa precampaña que ha estado desarrollando la candidata del Frente Huango de Derecha. Samuel García se mantuvo firme y se lanzó en búsqueda de la candidatura. Estaba acercándose a, todavía lejano, pero estaba acercándose a Xochitl Galvez en el escenario actual, no era remoto que pudiera rebasar a la precandidatura de la derecha y, sin embargo, en el jaloneo en Nuevo León, lo han obligado a quedarse al frente del gobierno de Nuevo León. Es una derrota política fuerte para Movimiento Ciudadano. Es una situación muy relevante porque el Poder Judicial, el reducto del conservadurismo, ha obligado a Samuel García a mantenerse. Y digo obligado porque, si bien es cierto que el Congreso de Nuevo León tiene facultades para decidir el interinato, no es menos cierto que hay una regla no escrita que la fuerza política que tiene el cargo propone al sucesor. Voy a poner un ejemplo de una regla vigente en ese sentido. Santiago Krill era presidente de la Cámara de Diputados en la pasada legislatura. Esto es, Acción Nacional tenía la presidencia de la Cámara de Diputados. Él pidió licencia para buscar la candidatura a la presidencia del Frente Huango de Derecha y, al pedir licencia, quedaba vacante la presidencia de la Cámara de Diputados. Se respetó que fuera un panista quien quedara al frente de la Cámara de Diputados. Nosotros, nuestro movimiento tiene mayoría y fácilmente pudo haber decidido que alguien de nuestro movimiento, los pocos días que quedaban de presidencia, no por ello menos importantes, porque le tocaba nada menos que la instalación del nuevo periodo si no hubiese dos tercios para elegir al presidente de la Cámara de Diputados. Esto es, la sesión de Congreso General la preside quien sale si no se llega a dos tercios de mayoría calificada de la siguiente presidencia, que en ese caso le correspondió al PRI. Se respetó, se respeta siempre que la fuerza política que tiene el derecho a cabezar, proponga, puede la mayoría decir, ese no lo aceptamos, esa persona no la aceptamos, darle no la mayoría calificada y buscar a alguien de esa fuerza política que sea aceptable para todas las fuerzas del Congreso, pero de ninguna manera se decide a alguien de una fuerza política diferente. Aunque tenga la mayoría, bueno, nosotros hemos tenido toda la pasada legislatura, teníamos mayoría absoluta y esta también. Y hemos respetado, cuando al PRI le toca y cuando al PAN le toca a la presidencia, a la mesa directiva, que sean ellos quienes propongan. No somos nosotros quienes decidimos a alguien contrario a la fuerza política que debe encabezar en el Congreso, Congreso de Nuevo León incluido. Estas son reglas que se respetan. Y hasta ahora, la regla política no escrita ciertamente para un Ejecutivo es que si en un municipio o en una gubernatura una fuerza política no le corresponde a ella proponer a quien entre al interinato o a la sustitución de quien por la razón que sea ya no va a estar al frente temporal o definitivamente del gobierno del municipio del Estado. En el caso de Nuevo León no se respetó esa regla no escrita, le correspondía al Movimiento Ciudadano proponer a quien Samuel García inclusive habló de una terna y que el Congreso resolviera. No quisieron, le impusieron, en las dos ocasiones que el Congreso de Nuevo León tomó una determinación, le impusieron a alguien de acción nacional que está absolutamente confrontado con Samuel García. Hay quien dice, pues qué cosas tendrá, que no lo dudo. O sea, yo no estoy defendiendo a Samuel García, que se entienda. Estoy hablando del proceso político que se está viviendo en Nuevo León, de la crisis política que se ha generado en Nuevo León. Porque además, Samuel García regresa, pero todo indica que legalmente hizo las cosas mal. No basta con decir, ya retiro mi licencia y regreso. Debió haber notificado al Congreso de Nuevo León, dado que el Congreso de Nuevo León había determinado un interino. Le tiene derecho a regresar absolutamente. Pueden destituirlo del cargo, no es procedente. Deben respetar que fue elegido por el pueblo de Nuevo León absolutamente. Pero Samuel García es presa de su inexperiencia y de sus confusiones. Él criticó cuando en su momento, hace seis años, Javier Rodríguez, el brinco, pidió licencia para ir a hacerle la tarea social a la derecha contra el hoy compañero presidente López Obrador. No lo criticó por eso, lo criticó por irse del gobierno de Nuevo León a dos años. Y luego regresó tan tranquilo, sin ningún problema. No es el caso de Samuel García que ni se pudo ir tranquilo y que al final ha tenido que desistir. ¿Qué va a hacer Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano no va a apoyar al frente guango derecha, y menos con el agravio de Nuevo León. Si ya no lo apoyaba antes, cuando no le convenía, cuando se perfilaba, pues que es una alegría. Si ya no tomó esa decisión en ese momento, ahora con una candidatura de Xochitl Galvez totalmente debilitada, precandidatura, con una errática campaña que no se ve que pueda levantar, y con un agravio mayúsculo como el de Nuevo León, no habría que descartar que, por ejemplo, el propio Dante Delgado asumiera la candidatura de su partido a la presidencia de la República. Es un hombre con una trayectoria muy fuerte, con mucha experiencia, con las tablas suficientes para lograr no competir. Tampoco Samuel García iba a ganar la presidencia de la República, pero sí disputarle a la derecha el segundo lugar. Efectivamente, y tal como dijo el diputado Fernández Noroña, ahora que el PRIAN logró bajar a Samuel García de la candidatura presidencial, pareciera que el único preparado para reemplazarlo es Dante Delgado. Si eso sucede, que se agarre Xochitl Galvez, porque Dante se las va a dejar ir con todo para destruir al PRIAN. Y también el periodista Julio Astillero señala, pues, varios puntos como lo ha hecho o como lo hizo Fernández Noroña. Samuel García va perdiendo la muy discutible consistencia política que hubiera tenido. Su comportamiento en la crisis de los gobernadores está siendo errático, pero sobre todo inexperto y grotesco. Con extraordinaria rapidez está demostrando que carece de conocimiento y eficacia en política. Ya no se diga para presidir un país, ni siquiera para gobernar a un Estado. El temor que ha demostrado ante la llegada de un bando opositor a la gubernatura interna como Luis Enrique Orozco tiene como trasfondo el riesgo para la pareja Fosfo-Fosfo de que se ahonden las indagaciones sobre inconsistencias por decenas de miles de millones de pesos en el ejercicio del presupuesto de Nuevo León. Y es que sí es cierto, si nosotros recordamos la Auditoría Superior de la Federación de la misma entidad, o sea, de Nuevo León, pues, ha detectado irregularidades por más de 40 mil millones de pesos. Yo creo que al final de cuentas sí le dio miedo a Samuel García de qué tanto podría indagar este gobernador interino dentro de las cuentas o los usos que ha hecho el gobierno de Nuevo León con el recurso público. Y al final, pues, Samuel García se baja de la contienda, pero eso sí, haciendo todo un circo, una situación de verdad que no se ha visto, creo, nunca en nuestro país y solo por tratar de ser presidente de la nación. A lo cual, pues, yo creo que viene muy de la mano el comentario de Luis Donaldo Colosio Riojas cuando señaló que todavía le faltaba mucho para, o sea, a ambos, ¿no? Tanto a Samuel García como a él para hacer o aspirar a un cargo como lo es la presidencia de la República. Pues, amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Saludos. Bye, bye.